queridos amigos hoy es un día realmente fantástico estamos emitiendo por redes sociales porque me acompaña una persona que para mí sobre todo es una persona muy importante por su humanidad porque es una gran persona es un excelente ser humano y un gran hipnólogo un gran profesional de todas las técnicas meditales me acompaña Josep Mañojil hola Josep hola Ana en este directo en el cual empezamos también un tema que dijimos que pondríamos de manifiesto sobre todo para acompañar y ayudar a las personas que están en los diferentes canales que era empezar a dar como una asesoría una guía una orientación con leyes universales para saber gestionar mucho mejor la vida y ya que hoy estamos aquí haciendo un tema que luego os comentaremos al final del programa te comentaré al final del programa pues claro un maestro como Josep Mañojil del Centro Centra con 49 años de experiencia en temas mentales tiene que ser el que inicie toda esta saga que vamos a hacer sobre leyes dedicadas a ayudar a funcionar mejor la vida a funcionar el universo la tierra y hoy nos va a hablar de la ley de los opuestos maestro si cuando he hecho 49 años digo estas ya casi me ha acercado a medio siglo que fuerte no de experiencia profesional en técnicas mentales en realidad tiene 53 bueno si pero así físicos son 70 pero bueno sinceramente cada año me encuentro mejor si hago footing cada día una hora o dos ejercicio estiramientos y me encuentro bien o sea que no está mal el otro día no sé si lo viste Josep que en el canal de televisión de Cataluña salió un señor con 81 años que era alpinista y que se estaba recorriendo todas las cimas todas las montañas y que ahora pues por toda la situación de la pandemia no podía pues llevar a cabo un proyecto pero que estaba de maravilla y tú lo veías físicamente y aparentaba 50 sí sí pues bueno yo sinceramente me siento como si yo hubiera 35 porque no tomo nada de medicación ni natural ni ningún tipo simplemente hago cada día y media hora de autohipnosis y hago un chequeo para que todo esté bien así de claro y me encuentro bien hago ejercicio estiramientos y procuro tener un control en dominio sobre mis pensamientos emociones porque si bla 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 explico algo y no me lo practico sería un auténtico idiota no funciona así por lo tanto mira cuando ya sean 50 años de trabajo pues que será el año que viene será una experiencia habrá que hacer una celebración especial porque en el siglo dando técnicas hipnóticas y cursos es fuerte por supuesto y tiene para escribir bueno ya tiene libros escritos pero para escribir una novena de todo este tema entonces quizás los amigos digan ¿qué hace Ana Hatunsonko de Chamanismo para Todos con Josep Mayohil del Centro CENTA con hipnosis? ¿qué hace? pues la verdad es que todo esto tiene mucho sentido y mucha relación porque si nosotros nos vamos en los viajes chamánicos y hacemos todas estas cosas pero no estamos centrados no tocamos pies a tierra no estamos en armonía y en equilibrio eso no vale para nada es más para mí es una contra porque te puede llevar incluso a un quebrantamiento psíquico que entonces la persona se pierde completamente claro y es peligroso entonces bastante bien pues entonces voy a explicaros la ley del contraste de los opuestos o sea de los opuestos que contraste los opuestos sería de hacer lo opuesto a lo que tú estás sintiendo muy atentos que es un tema muy muy importante porque a veces es muy fácil ¿no? cuando tú escuchas algo o alguien que te dice mira tal ha pasado esto una desgracia ha pasado otro cualquier comentario y en el momento pues tú notas como te afecta ¿no? y te sientes como una sensación mala o un día te levantas o un día te levantas por cualquier cuestión que te haya pasado la anterior o la semana anterior como una sensación de depresión deprimida deprimido entonces ¿qué es lo que hay que hacer aquí? sea cual sea la emoción la sensación que te viene pero que sea negativa lógicamente en ese momento para y apunta lo que te está pasando está pasando esto me siento deprimido deprimido y con una presión aquí o allá lo apuntas lo escribes y lo miras esa frase entonces como tú puedes escribir lo que has escrito aquí tienes que hacer lo opuesto esto se puede hacer nadie te lo impide porque es que claro como encuentras a mano tú escribe lo que te ha venido en ese momento cómo estás realmente y a continuación escribe lo opuesto con el mismo boli la frase opuesta y cuando ya la tienes escrita la miras la lees y aquí ¿qué debes hacer? vas a repetirla continuamente continuamente y poniendo emoción porque vas a cambiar la emoción que había con la que estás escribiendo el escribir en voz alta y con emoción continuamente esta frase opuesta a lo que tú has escrito porque te sentías así va a hacer que cambie completamente ese estado más rápido de lo que te imaginas porque estás haciendo lo mismo que te ha hecho el impacto de la información que te ha producido sensación de angustia o de depresión tú al escribir el opuesto y repetirlo delante del espejo mirándote es importante que cuando te mires delante del espejo repitiendo y con emoción esta frase opuesta que es escrito positiva que no te mires a los ojos mírate al entrecejo porque de esta forma el ojo continuamente sale una emisión un fluido magnético que tú al mirar al entrecejo de ti misma y de ti mismo hace como una cuña que entra aquí de hecho como eres tú misma tú mismo te está revirtiendo aquí en este centro de aquí ajna y hace que vaya directamente a a toda la parte de lo que es el cerebro de la porque los ojos es la parte externa del cerebro la de los ojos es el cerebro la única forma del cerebro que está al exterior por si no lo sabéis entonces al hacer esto de mirarte al entrecejo entonces entra y tu visión tu fascinación que estás generando todo en ti mismo en ti misma va directamente al cerebro al hipotálamo y configura esa emoción que era negativa de la información que has recibido la cambia inmediatamente en lo que tú la frase que estás repitiendo no se danza continuamente con emoción y queda fijado aquí el hipotálamo lo coge y empieza a enviarlo a todas tus células, neuronas y en cuestión de pocas horas repitiendo esto y has cambiado tu actitud y así continuamente con cada información que tú alguien te diga te venga que te está haciendo sentir mal depresivo con ganas de llorar con una depresión con una ansiedad con un miedo con un agobio etcétera etcétera ahí vamos ahí vamos ahora vamos a poner un ejemplo y un caso práctico para este momento que estamos viviendo con el maestro hipnólogo mentalista Josep Maño Gil del Centro CENTA conjuntamente con mi persona desde Chamanismo para Todos un ejemplo práctico el miedo a morir por el virus ¿cómo podrían las personas en este ejercicio cambiar todo ello? ¿qué tendrían que poner? una persona que tiene miedo a morir por este virus y por todo lo que está ocurriendo ¿qué pondrían en el papel? ¿qué escribirían en ese papel? Josep la palabra miedo la emoción había que girarla había que poner el opuesto vida vida o sea, yo estoy sano estoy sana lleno de vida y esa esa pregunta ese escrito lo va repitiendo con emoción y trabajando con más vida con más emoción con más vida y mirándote al entrecejo en el espejo aquí tengo vida estoy sano estoy vital tengo energía tengo ganas de seguir adelante entonces eso hay una información que te va estimulando y cambia ese enfoque y te sientes con más vida ¿eh? lógicamente teniendo en cuenta que todo pues vale el respeto educación protección y cuidado todo lo que tú quieras hacer pero ya has cambiado esto que te estaba y lo que es te sientes con vida y a partir de aquí tú has todo lo que tengas que hacer de protegerte de cuidarte con el respeto que tú quieras pero ya internamente tu emoción ya ha cambiado por lo tanto esto te va a ayudar y es una inversión que estás haciendo directamente en tu salud bueno esto es un regalo me siento realmente yo las gracias por acompañarnos privilegiada de poder vivir este momento de poder empezar todas estas leyes universales leyes que nos ayudan a estar más cómodos a tener una mejor vida a saber vivir mejor con más calidad y deciros que estéis muy atentos a los canales de Chamanismo para Todos de CENTA porque en el primer trimestre del 2021 en Tarragona en Cataluña en España vamos a montar la revolución pues sí, sí de hecho ya está en marcha ya está en marcha que salga que explote y salga del huevo ya está en marcha amigos muchas bendiciones gracias cariños muchas gracias adiós adiós